Enemigo entrando en el Estás perdiendo terreno 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 Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. 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 Ah, va a estar en un bazookazo. 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 Si me conviene pelearlo, ya no. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué mamá! ¡Qué suerte! No me gusta la idea de empujar esto, pero... Despejaste el sitio clandestino. Área asegurada. ¡Ataque! ¡Misión hostil! ¡Cúbranse! ¡Mina de racimo hostil activa! ¡Oh, qué estú le metí, güey! No, mi idea no era tirarla así, güey. Pero salió tan bien. Totalmente planeado, gente. No se extrañen, güey. Literalmente estaba planeado. El tiempo se acabó. Se van en lanchames, no mamá. Eres el único streamer por el que metería las malas al juego que no usa hacks. No me decepciones, bro. Panita, no me conviene usar hacks a mí, güey. Ahí te va, güey. Yo creo que esta es una buena forma de hacértelo... Muy lógico de por qué no me conviene usar hacks a mí, güey. ¿Tú crees que, por ejemplo... Viniendo del Mundial, no? El primer evento grande de Warzone para esencial. ¿Tú crees que si yo usara hacks... Me inscribiría al Mundial, güey? Para hacer la vergüenza, güey. Pues obviamente no, ¿sabes? ¿Quién quiere eso, güey? ¿Quién haría eso? O sea, si fuera hacker no me sería mucho más fácil... Pues no meter mi ya, güey. ¿Hasta qué ganaría yo inscribiéndome al torneo más competitivo de la historia de Warzone presencial, güey? Nomás para exponerme a mí mismo, güey, ¿sabes? Estoy muerto, güey. ¡No! O sea, si yo fuera hacker... Jugaría todos los torneos online que casi ni juego, güey. O sea, yo hago más contenido que otra cosa. O sea, ¿por qué me metería... A una competencia... A la competencia más... Desafiante de todo el mundo, güey? Ganando cero pesos en la clasificación. Porque a la hora de clasificar yo gané cero pesos. Nada más para irme a exponer y arriesgar mi carrera, güey. ¿Sabes? No tiene sentido. Ahora, para la gente de Estados Unidos... Creo que sí es diferente el... El raciocinio detrás de lo que acabo de decir. Porque... La mitad del dinero de la competencia se jugó... O sea, la mitad del dinero que se compite en el Mundial... Se fue en las clasificatorias de Europa y de Norteamérica. Entonces, yo sí veo gente en Norteamérica y en Europa... Que sí pueden ser hackers... Y no les importa ir a la LAN a jugar mal... Porque en la clasificatoria... Pues ya sacaron dinero, ¿sabes? Me explico. Con nosotros... Bueno, con nosotros de Latam, de México... No... O sea, no es lógico. Porque no ganamos nada en la clasificatoria. No ganamos nada en la clasificatoria. ¡Ay, güey! ¡Qué buen aim! Le faltó un toque. Ahora sí. Ay, qué pendejo, güey. ¿Por qué me puse ahí? Siento que voy a salir y a ver gente arriba viéndome. Creo que eso fue atrás, ¿no? No. El pelotón enemigo te está rastreando, evade y sobrevive. No. 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 UAB en posición Ah, no es el perro, hermano UAB con poco combustible Vienes o te vas? Uh, wey, me la robaron, loco O si me la dieron? Me dieron la kill, gente, o no? Gente arriba de sandbox Va a ser complicado sacarlos de ahí Más bien, no quisiera ni siquiera intentar sacarlos Ni pa' que A lo mejor me compro un GB y roto como... Para el otro lado A limpiar el pinche inventario que traigo un desmadre Uh, halo Halo, halo, halo Si me la dieron, verdad? Nice, pensé que no me la dieron la dar Pero si creo que si me registraron la kill Estoy naranja, wey Los weyes más cercanos que he visto son los que están allá en... UAB hostil activo Ah, va a tener un GB Topeado, UAB en posición Topeado, UAB en posición Topeado, UAB en posición Topeado, UAB en posición El enemigo te perdió El enemigo entrando en el área El enemigo entrando en el área El enemigo entrando en el área A ver si no me llevan por la espada mientras que lo de esto Que la gaso Según yo, nadie ha cruzado a este equipo Van a cruzar hasta el otro extremo, wey Wow, game de caca, eh No me la dieron, wey Ah, el peor arrojador de cuchillos del mundo, eh Si soy No me la dieron, wey Carga aproximándose, marcando nueva zona segura No sale mal cambiar este rifle de asalto, wey No está mal, pero... Alaba, estoy ciego, o que, wey Hay que intentar salir por acá Ahí se le ve la cabecilla, wey Vi una sombra o si es alguien, wey Ah, chingado Sabes que lo mejor que puedo hacer ahorita ya es irme de aquí Me voy, agarro mi lora y ya empujo, nada Me voy, agarro mi lora y ya empujo, nada A la verga, wey Análisis de ocupación El enemigo activó escaneos de reconocimiento Que no nos encuentren No me gustan bien con esto todavía, eh De lejos no Escaneo enemigo activo, abajo El enemigo nos descubrió A la buena zona A la buena zona A la buena zona Eran buenos esos vatos Si me hubieran empujado bien, me matan A esta arma lo que perro A esta arma lo que perro A esta arma lo que perro A la buena zona A la buena zona A la buena zona A la buena zona No me gusta No 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 ¡Vamos! 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 ¡Belco�! ¡Ah! ¡Let's go, baby! ¡Trancita de cada reacción!